¿Cómo puedo acreditar que tengo una discapacidad? Las personas que se encuentren en situación de discapacidad pueden certificarlo y adquirir una credencial de discapacidad. ¿Pero cómo se hace? Presentar en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, CONPIN, el informe biomédico funcional y el informe social y de redes de apoyo. Ambos informes tienen vigencia de un año y deben realizarse en el sistema público de salud o en el CONPIN. Se pueden presentar de manera remota en el sitio web con su root y clave única o de manera presencial en la oficina de CONPIN que corresponde según su domicilio. Un profesional capacitado de la CONPIN aplica el informe de valoración de desempeño en comunidad, examen que establece el porcentaje de discapacidad. CONPIN certifica discapacidad, porcentaje de discapacidad global, grado global de discapacidad, causa principal de discapacidad y secundaria si les hubiere, vigencia de la certificación y existencia o no de movilidad reducida. Si la certificación es rechazada, CONPIN notificará al solicitante por correo electrónico quien podrá apelar dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación entregando los antecedentes que CONPIN solicite. El registro civil realiza la inscripción de la persona en el registro nacional de discapacidad y emite la credencial de discapacidad. La credencial de discapacidad es enviada al domicilio de la persona por el registro civil. Todo el proceso antes mencionado no deberá extenderse más allá de 25 días hábiles. Si necesita orientación al respecto, puede escribir o agendar una reunión con la coordinadora de inclusión laboral, Ivania Escudero, al correo ibania.escudero.cl